¡Hola familia de Hogar y Pan! Mi nombre es Irving Quiroz y hoy te voy a enseñar a preparar una receta exquisita ideal para los desayunos. Se llama Bagel de Jerusalén, así que quedarte con nosotros para que aprendas a elaborarlos. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Empezamos volcando nuestra harina siempre en la mesa de trabajo. Hacemos un volcancito de esta manera y con la sal la vamos a dispersar muy bien, que vaya bien revuelta con nuestra harina. Y en el centro agregaremos nuestro ingrediente secreto, nuestra levadura casera Taripan. Ahora es momento de agregar agua, así, más o menos la mitad del agua. Vamos a hacer el volcán un poco más grande de manera que no se los desparrame. Vamos a agregar en el centro nuestro aceite de oliva y vamos a comenzar a integrar los ingredientes de esta manera, tratando de hacer una masa bien fina, bien elástica. Recuerden que el líquido de hidratación dependerá de la calidad de nuestra harina. Hay harinas que absorberán más agua, hay harinas que absorberán menos agua y ahí, como panaderos que somos, es cuando tenemos que decidir si le ponemos un poquito más o un poquito menos. Eso nos dará la práctica. Voy a quedarme aquí amasando un poquito más de agua y con eso mi masa me quedará perfecta. Vamos a quedarnos amasando. Como saben, estas masas que tienen tan pocos ingredientes son mucho más fáciles de amasar. Una masa que tiene huevo, mantequilla, azúcar, nos tardaremos casi el doble. Esta masa está lista, se despega perfectamente de la mesa de trabajo. Vamos a usar como siempre un poco de aceite en nuestro baúl, de preferencia aceite de olivo porque nuestro Jerusalén Bagel o nuestro Bagel de Jerusalén tiene aceite de olivo. Vamos a colocar nuestra masa aquí y vamos a permitir un reposo de una horita y media a temperatura ambiente para que la masa infle, que las levaduras hagan su trabajo y van a estar listos para continuar con el proceso. Tenemos lista la masa. Está perfectamente bien fermentada. Miren cómo se nota muy bien la levadura que trabajó. Vamos a porcionar estas piezas o esta masa en 100 gramitos, piezas de 100 gramos. Vamos a quitar aquí. Vean cómo sale perfecto por todo el aceitito que le pusimos. Todo ese aceite que le ponemos al bowl, después lo integras a la masa. Entonces, nunca está de más ponerle suficiente grasa más en este tipo de panes. Vamos a porcionar 100 gramitos. Vamos a ver si con esto 80 gramos. Ahí está. Todas las piezas a 100 gramos. A la primera y este quedó más chiquito. Así lo dejamos obtengo la posibilidad de dividirlo en 6. Siempre que nos quede un poco de masa. Ya sea que la guardas en el refri en un frasco para el día siguiente usarlo de pata o de pie de masa o de prefermento. O en este caso hago esto. Divido en 6. Le pongo cada uno y ya tengo mis panes del mismo tamaño. Entonces vamos a bolear estas piezas. Un boleado ligero. Vamos a colocarlos así sobre la mesa de trabajo. Vamos a untarlas con un poquito de aceite de oliva. Así me lo pongo en las manos. Perfecto. Y vamos a ponerle nuevamente nuestro trapito. Y vamos a dejar por aquí un reposo de 10 minutos para que la masa afloje y venga con la formación de los Jerusalem Bagels. Bueno, han pasado 10 minutos de reposo en estas masas y es momento de formar nuestros bagels de Jerusalén. Les voy a platicar un poquito cómo va este pan. Estos panes técnicamente es un pan, digamos que en forma de dona, pero alargado con otra forma. Y se pueden consumir en el desayuno con un huevo frito o también en las calles se consumen así solitos. Hay quien le pone anís, hay quien le pone un poquito de comino, pero es un pan espectacular. ¿Cómo lo vamos a formar? Básicamente voy a poner un poco de harina en la mesa. Vamos a poner nuestra masa así. Vamos a dar la vuelta. Vamos a hacerle un hoyo como si se tratase de una dona, así tal cual, y empiezo a hacer esto. Así voy a empezar. Después vamos metiéndole todo a la mano. Está perfecto. Ya cuando sea el pan así, voy a estirarlo de esta manera para adelgazarlo y que me quede, digamos que una dona bastante, bastante flaquita. Quito aquí mi exceso de harina. Entonces estoy adelgazando de alguna manera la dona. Y no me preocupo si el pan no queda perfectamente parejo, puede quedar unos pedacitos más gordos y otros más delgados. Ahí está perfecto. Esto lo voy a dejar por aquí y voy a proceder con uno más para que les pueda mostrar exactamente cómo se hace. Otra vez así, un hoyito. Empiezo a hacer esto. Metemos dos dedos de cada mano, tres. Cuando ya tengamos toda la mano lista, los voy a bajar. Esto es un bagel técnicamente. Y ahora ahí empezamos a hacer esto. Y empezamos a adelgazar de las partes más gruesas solamente. Está perfecto, vean. Las partes más gordas las pasamos bien. Eso es. Esto está perfecto. No debe de quedar perfecto lo que les acabo de decir. Y este lo voy a colocar. Y lo que sigue es, usamos un poquito de agua que aquí tenemos. Lo que vamos a hacer es mojar muy bien nuestros panes. De esta manera, vean. Mojo muy bien la masa de este lado. Le doy la vuelta. Mojo muy bien la masa de este otro lado. Ahora voy con este otro, así. Los mojamos muy bien de un lado. Ahora del otro lado, muy bien mojaditos. Tengo aquí una charola con ajonjolí, fíjense. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner este pan aquí. Que el ajonjolí quede perfectamente bien pegadito a la masa. Le voy a dar la vuelta completa, tal cual. Eso es. Que se le quede el ajonjolí bien pegado. Y voy a colocarlos de esta manera. Así. En forma como de óvalo. Esta sería una buena forma de un bagel de Jerusalén. Voy a hacer lo mismo con este pan. Ahí. Quede bien pegadito de ajonjolí. Le vamos a dar la vuelta. Este quedó mejor pegadito. Tuvo mejor agua. Y esto lo voy a colocar por aquí. En forma de óvalo nuevamente. Así está bien. Y estos panes están listos para el horno. Vamos a hornear a una temperatura de unos 180 grados centígrados. Por aproximadamente 12 a 15 minutos. Es un pan muy delgadito que quedará dorado muy rápidamente. Quiero que vean que ya el bagel de Jerusalén quedó listo. Esto está perfecto. Solamente falta un toque muy gourmet. Lo que yo hago siempre es ponerle aquí un par de huevitos crudos. Vamos a regresarlos al horno de manera que se haga un tipo de huevo estrellado dentro del pan. Entonces vamos a romper aquí un huevo. Vamos a colocárselo aquí. Perfecto. Vamos a poner uno más. Ahí. Perfecto. Vamos a romper dos de este lado. Y el último quedará por aquí. Un poquito de sal y pimienta siempre. Horno caliente a unos 200 grados centígrados y en unos 10 minutitos tienen que estar listos nuestros gobitos fritos. Y los bagels de Jerusalén están perfectamente bien horneados. Quiero que vean esto. Huele delicadamente tostado el ajonjolí. Es un pan totalmente crujiente. Ustedes lo pueden probar así solo o lo pueden hacer como en este caso yo preparé unos huevitos como para idea del desayuno. Me gustaría probarlos y decirles con mi cara qué tal está. Recuerda que si te gustó esta receta compartirla y para más recetas visitar tradipan.com.mx y y y y y y y y Gracias por ver el video.